Las palabras que usamos en nuestro lenguaje cotidiano nos definen. Puede creerlo o no, pero es verdad. Nos definen, nos marcan una forma de mirar la vida y a las personas que nos rodean. Y en el tema del envejecimiento, tan lleno de miedos y prejuicios, es muy claro. Allí está el caso de un término cada vez más cuestionado, demencia senil. Por muchos años se asoció a la demencia como una característica de la vejez. Al paso del tiempo se concluye que no todas las personas que envejecen padecen demencia. Que existen un centenar de tipos de demencia, siendo la más popular la enfermedad del Alzheimer. Si un médico diagnosticara demencia senil a alguna persona, lo único que estaría diciendo es que no está actualizado en sus conocimientos. Demencia senil es una forma de descalificar por razones de edad. Pero también habla de desconocimiento y en algunos profesionales de ignorancia. Las palabras dicen mucho de la forma en que vemos a las personas. Por ello insistimos en que sustituyan a aquellas que denotan discriminación o desprecio por los años vividos. En el español de México tenemos varias. Ruco, caduco, carcamán, betabel, vegestorio, vejete. Que llevan en sí mismas una gran descalificación. Usar palabras en diminutivo al referirnos a las personas mayores, viejito, madrecita, abuelita, y no todos tienen nietos, es una forma de infantilizarlas, de verlas como menores de edad, que no son. Por eso hoy se usan las palabras persona mayor para definir a quien tiene más de 60 o 65 años. Y no es capricho de nadie. Son discusiones y conclusiones que han alcanzado a la Organización de las Naciones Unidas o a la Organización Mundial de la Salud. También cuando se llegó a ese término, se modificó otro por cuestiones de género. Adulto mayor. Adulto se sustituyó por la palabra persona, que incluye a hombres y mujeres. Queda entonces persona mayor. Esa es la expresión correcta al referirnos a personas mayores de 60 años. Y para el envejecimiento, ahora se suman dos palabras, activo y saludable. Ya no se trata de equipararlo con otras palabras como decadencia, improductividad o dependencia. Hoy se propone un envejecimiento activo y saludable, donde construiremos una etapa de creatividad, bienestar y apoyo a nuestras comunidades. Las palabras dicen mucho de cómo miramos al mundo y a las personas que nos rodean.